Su textura y sabor son el resultado de una fusión entre la mantecada y la concha mexicana. Sus creadores le han llamado la mante concha, un producto que se ha convertido en tendencia culinaria viralizada en las redes sociales. El nuevo bizcocho salió de los hornos del panadero Josué Rivera en Querétaro. Su invención tuvo tal éxito que puso a su panadería el manantial en la ruta del bizcocho en el país. Entonces me surgió la idea de decirle, sabes qué, vamos a hacer una concha y vamos a ponerla igual en el molde de mantecada y ver qué es lo que pasa, que no sé, un cupcake o algo así se me vino a la mente de mantecada, en el momento se me vino eso. El proceso que lo llevó a hornear el famoso producto nació de su intento por innovar. Fue así como el 10 de agosto nació la mante concha. Para el día 14 del mismo mes, el panadero descubrió que uno de sus clientes le había tomado la foto a su producto y la había subido a Facebook, con un éxito que continuó en otras redes sociales. Me sorprendió, me metí a internet y vi muchos ya comentarios. Desde entonces la mante concha ha causado una absoluta sensación, al punto que muchas personas visitan Querétaro para buscarla y comerla. Las vi en redes sociales y estaban precisamente hasta difundiendo dónde se encontraron, pues nos pudimos dar una vuelta por aquí, íbamos de pasada. Ahora el reto para Josué y su familia es enorme, la demanda sigue creciendo y todo apunta a que necesitarán más empleados y más hornos.